La lluvia de Buenos Aires, como dice en la radio, llueve aquí en la ciudad de Buenos Aires, temperatura... Bueno, vamos al ejercicio número 7 del ejercicio del cuadernillo que consta, ¿eh? Bueno, él dice, es una de fitosanitarios y me da toda la fórmula, lo que está en negro es todo lo que me da el ejercicio, ¿no? Y me va pidiendo que calcule comisiones, sueldo total y totales. La primera parte ya él me va aclarando, que dice que me coloque nuevamente en la celda C12, que sería la de la comisión, de la primer comisión, ¿sí? Y que teclee en esa la fórmula igual B12, que sería la venta, por B8, que sería el sueldo base. Ah, bien. No, no, a ver, espera, B... sí, B8, sueldo básico. Para calcular correctamente el porcentaje de comisión del primer comercial, dice. Y bueno, ¿qué sería el comercial? Eso me lo da, ¿no? Entonces, bueno, yo una vez que hago eso, dice, coloque el cursor para copiar la fórmula. Pero al copiarla, iba a tener error. La primera por ahí la hacía, pero las otras no. Bien, ¿y por qué sucede eso? Porque tenía que multiplicar cada uno de estos por un solo, por el mismo valor. Exacto. Pero la fórmula suele ir corriendo. Exacto, porque son relativas. Relativas. Entonces siempre va correlativo el resultado. Claro. O sea, esto por esto, pero cuando multiplico ya va a ser esto por esto, y 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 esto por esto. Claro, o sea, va variando. Entonces para eso había una solución, que no sé si el ejercicio te lo explico, pero yo ya te lo había explicado eso. Sí, eso me lo habías explicado, pero igual en el ejercicio también te decía. También te lo dice, perfecto. Que transformara la fórmula de relativa en absoluto. Ajá. Era posicionarme sobre lo que me marcaba la celda B8 y agregarle el símbolo peso. B8 porque... Con F4. Bien, porque B8 es lo que vos querés fijar, ¿verdad? Que quiero fijar porque siempre va a ser lo mismo. Quieres multiplicar por esa y que siempre es la multiplicación, sea por esa celda y no por la que están por abajo. Por la que están hacia abajo. Una vez que lo fijé, ahí sí ya podía copiar la fórmula. Me posicionaba nuevamente en C12, que ya estaba transformada en absoluta, y copiaba hacia abajo. Y me daba el resultado. Perfecto. Sí. Después me decía, calcular la columna de sueldo base. No, sueldo base, se habrá confundido. Era sueldo este, sueldo total. Nuevamente pasaba lo mismo. Me decía que haga. Que coloque ya la fórmula. Sí. C12, ¿sí? Que sería la comisión. Más B7, que es el sueldo base. ¿Sí? La comisión más el sueldo base es el sueldo total. Bien, bien, bien. Sí. Pero, ¿qué pasaba? Yo volvía primero y me decía que ponga solamente C12 más B7. Y si quería copiar la fórmula, me marcaba error. Porque era una fórmula relativa nuevamente. Ajá. Bien, bárbaro. Y me daba el resultado correcto. Ajá. Bueno, después me pedía los totales, que eso sí ya era más sencillo. Veo ahí comisión. ¿Qué es eso? Comisión del 1,75%. Claro. Allá. Esa me lo dio también. También. Ese sería 1,75% el porcentaje de la comisión. De la comisión. Ajá. Que lo sacábamos con la fórmula anterior. Perfecto. Bien, bárbaro. Bueno, después me pedía los totales. Ajá. ¿Qué hacía? Uf. Me paraba en la celda de total. Sí. B, 23. Sí. Y hacía igual suma, abría paréntesis y marcaba el total del rango. Cerraba paréntesis y lo hacía. Y para esta, como la fórmula se puede copiar en lateral, lo hice para lateral y lo dejé. Bueno, después puse un poquito más grande los números. La parte de totales, todo en negrita. Le di formato al borde. Bueno, y acá es lo que quedaba las rayitas. Vamos a ver a ver si. A ver. Te gustó esa. A ver si lo marco. Sí, esa está linda. Pongo así. Sí. Y ahí queda más linda. Queda más paquete. Bueno, y eso era solamente lo que pedía este. Perfecto. Bien, cortamos entonces.